Me hace bien viajar en avión, llevarte a comer a Roma, cenar en Japón. Me hace bien tener lo mejor, pero lo que más me gusta es amarte mi amor. Yo te puedo comprar muchas cosas con dinero, pero no puedo tener tu amor, que es lo único que quiero. Yo te puedo comprar muchas cosas con dinero, pero no puedo tener tu amor, que es lo único que quiero. Ay, 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 no pego los ojos la noche entera, la paso en vela. Dinero aunque me sobre eso, mi amor, no quita mis penas. Podría comprarte el mundo con todo lo que tiene dentro, pero estaría vacío sin ti mi amor, ay si no te vengo. ¡Vamos! ¿Y qué tú crees? Son esto como se ve, las metes callejeras, pero esta vez con J.G. Aquí todo está ok, andamos como a tú le dije. ¡Dile, bello! Yo quiero darte mi amor, mi chamaco de paseo y coliseo, y con placer te doy todo tu deseo. No tengas pena y pide por esa boca, tú sabes que tu labio me provoca. Dime qué hago para conquistar tu amor, responde mis llamadas por favor. Ya soy yo hasta despierto, ya he perdido la razón, me estoy volviendo loco de amor. Anda, quédeme así, por favor, que me estoy volviendo loco de amor. Anda, quédeme así, por favor, yo me estoy volviendo loco, loco de amor. Anda, quédeme así, por favor, que me estoy volviendo loco de amor. Solo quiero un beso de tus lindos labios, dime mamita cómo lo hago. Oye, y ahora coge mambo. Ella me pide, me pide, y yo no aguanto mi billetera, por eso con ella me voy de fiesta la noche entera. A mí me gusta la gastadera, si te vas conmigo yo te compro lo que quieras. A mí me gusta la gastadera, ya se va mi carro, mami, monta, que te quede así. Y yo soy así, loco de remate, ven pa' arriba y venme, a mí me gusta que me maten. Y yo soy así, loco de remate, ven pa' arriba y venme, a mí me gusta que me maten. Que levante la mano la casada, que suba la mano la soltera. Esto pa' que baile, cojo pa' ahí, y ven que callejeje. Emilio, esto es un detalle. Anota otro mano, otro palo pa' la calle. Y a mí me gusta, me gusta, me gusta. A mí me gusta, la gastadera, si te vas conmigo yo te compro lo que quieras. A mí me gusta, la gastadera, ya se va mi carro, mami, monta, que te quede así. Y yo soy así, loco de remate, ven pa' arriba y venme, a mí me gusta que me maten. Y yo soy así, loco de remate, ven pa' arriba y venme, a mí me gusta que me maten. A mí me gusta, la gastadera, que te cogió J.J.G. Comentes, callejeras, váyalo conmigo en linera.